San Cristóbal, 200 años de historia Sábado 17 de diciembre, Explanada el viajero, presenta el bazookazo navideño ¡Antoní Santos! ¡Antoní Santos! La maquilaria viva de la evolución, trascendiendo generaciones En un espectáculo señorial y de alta gama Bazookazo navideño, 2022 ¡Antoní Santos! Voy pa' allá, voy a buscar Sábado 17 de diciembre, Explanada el viajero de San Cristóbal Con su artista invitado ¡Más que las quiero! Boletos a la venta en Ticket Express y Boletos Express Información y reservas 809918-0483-829-757-2444 Producido Levín Ramírez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.